Pongan atención señores a esto que voy a contar Otro corrido, otra historia que les quiero relatar De carreras, de caballos que en Sonora no hay igual De clase y de sangre fina, muy ligera y muy bonita Como han ganado carreras las patas de la papita Ya la ha ganado a la mamá, también a la Manuelita Tiene fama de ligera, las pruebas ya las ha dado Pregúntenle a la pulsera de qué forma le ha ganado En el carril del mosillo ha quedado con prosa El día 9 de junio, mucha gente se dio cita Por percorrer a la yegua, a esa mentada papita En duelo contra el puruskis, al cual blanqueó la yeguita Se habló mucho de un caballo con fama De correlón, de la cuadra, la florida El fiscal se presentó y en trescientas treinta yardas Con la yegua se amarró El día 23 de junio, que bien recuerdo ese día Cuando se abrieron las puertas, la gente no lo creía Volvió a ganar la papita, final de fotografía Su dueño Gerardo Cos, el apotranta confiado Y Jaime Peligro López, otro gallito jugador